Hola, hola, ¿qué tal amigos del canal? Bienvenidos una vez más a un vídeo de Eletria Alegría. Hoy estoy aquí para explicarles y dirigirles cómo hacer correctamente una caja de empalmes. Aquí tenemos diferentes circuitos por este tubo de tres cuartos de aquí. Vienen dos fases, un neutro y una tierra. Por aquí se va para el circuito de la cocina, se va una fase neutro y tierra y por aquí que va para el baño y para otra habitación y para la lavadora. Por acá tengo el circuito de lavadora que es el cable rojo y el circuito de la habitación que es el cable negro. Todo esto es alambre rígido número 12, una marca muy reconocida a nivel nacional colombiano y establecida por la norma RETIE. Bueno, vamos a proceder a embalmar estos cables. Así que, rueda vídeo. Bueno mis amigos del canal, vamos a proceder con las tierras primero. Siempre en una conexión, lo primero que tenga corriente o no tenga, lo primero que se hace la conexión es de las tierras. ¿Si? Entonces tenemos esta, que es la que llega, con una de las que va, con otra y esta otra de acá. Listo. Entonces vamos a proceder a pelarlas. Pues yo utilizo esta navaja para pelarlas ya porque la pinza me los deja muy tallados y al hacer el empalme tienden a partirse. Así que lo voy a pelar con esto. Bueno, ahí ya tenemos peladas las tierras. Sabemos que esto es un bombillo lo que vaya aquí, entonces, pues el bombillo no tiene, el plafón no tiene un tornillo donde conectarle tierra. Pero en general la norma manda de que esté el circuito tierra circulando allí cerca, en estas partes, también en los interruptores. Vamos a proceder a empalmar este, estas tierras y vamos a hacerlo con conectores rojitos, conector de empalme y vamos a hacer el empalme más conocido como el cola de rata. Así que vamos a proceder a ello. Y apretamos. Bueno, ahí ya se puede poner el conector, pero voy a cortarlo. Bueno, pues quedamos ya afuera. Vamos a cortar otro poquito. Y listo. Aquí ya está empalmada la tierra. Entonces vamos a ubicarla, hacerle un espacio aquí en la caja, para que ya quede donde va a permanecer el resto de su vida. Listo, ahí ya está guardada. Y del mismo modo pues se procede a, se procede con el neutro. Bueno, él no, sino los neutro, porque son varios. Bueno, tenemos este que es el que llega, otro, otro por aquí y este de acá. Así que vamos a proceder a pelar. Bueno, aquí tengo este otro pedazo. Lo primero, es para conectar el plafón, ¿sí? Porque acá tenemos el retorno del bombillo, que el interruptor está allí abajo. Y pues voy a dejar esta punta que coja neutro de las que llegan en el empalme. Y ya quede solamente estos dos que van a quedar aquí afuera. Todos los que van a quedar guardados en la caja. Así que voy a proceder a hacer otro empalme en cola de rata. El motivo de que uso este empalme en cola de rata es el, es porque es el más seguro en estos casos de este tipo de empalme. Aunque existe el empalme en P, el empalme en cruz y una serie de empalmes. Pero yo utilizo más este porque es el que más se me adapta al conector, ¿sí? Entonces, por aquí. Y ya está listo. Bueno. Y apretamos. Eh... Van darles un saludo a todos mis suscriptores, porque la verdad estos últimos días, me ha llegado una cierta numeración de suscriptores. A pesar de que no he publicado tantos videos, la gente sigue llegando al canal. Y eso es algo que los motiva a uno para seguir grabando, saber de que a la gente le gusta el contenido de uno y se suscribe al canal. Y los invito a que compartan los videos con demás personas para que puedan llegar a ver este tipo de contenido. Bueno, aquí. Como podemos analizar en esta parte, me quedo cable pelado aquí arriba. Podemos volver aquí. Me quedo pelado. Y sabemos que esto es una caja metálica, entonces vamos a proteger esta parte con cinta aislante. Bueno, aquí ya está protegido. Y pues todavía me queda por empalmar las fases. Vamos a sacar esta fase que está aquí. Y listo. Y listo. Bueno. Y vamos a ubicarlo por aquí arriba. Ya tenemos estos dos van juntos. van al plafón y ya pues sabemos que los que nos quedan son las fases. Tenemos la fase 1, fase 2 y así mismo pues tenemos acá. Entonces, en esta fase 1, en estas rojas, vamos a coletar falas rojas. Y listo. Bueno, listo. Bueno, listo. Y listo. Y listo. ¡Gracias! 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 Bueno, listo ya tenemos eso que calor está haciendo aquí en Medellín y ahora que digo Medellín puedo hago instalaciones residenciales, industriales y comerciales a nivel aquí en el Valle Aburra pues porque me puedo desplazar y prontamente me desplazaré a otras ciudades estoy en gestión de un proyecto grande en estos dos cables que me hicieron aquí ya pues se procede a conectar el plafón bueno listo ya aquí se procede con el plafón que ya cada uno de ustedes como electricista sabe lo que se debe hacer que es conectar el amarillo que es como su fase principal al centro y el neutro en un costado bueno esto ha sido todo el video espero les haya gustado si ha sido así deja tu like, comenta, suscríbete que los vemos en un próximo video y 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